¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los moriles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vistazo activado. ¡Faltan 15 segundos! El tiempo acaba en 10 segundos. Quedan 5 segundos. Límite de tiempo superado. Aseguren la zona y protejan las bombas. ¡No podemos dejar de preocuparnos por la zona! Colocando alambre del vino. ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Pared lista! Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. 10 segundos. 5 segundos y contando. ¡Vamos con otro cargador! Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¡Repuerzos de prescans y listos! ¡Vamos con otro cargador! ¡Vamos! ¡Vamos con otro cargador! ¡Vamos con otro cargador! ¡Suscríbete! 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 It was at this moment that he knew he fucked up. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Misión fracasada. Defensores neutralizados. ¡Aseguren las bombas! ¡Inclusivo activado! ¡Pared asegurada! ¡Puesto el juguete! Faltan 10 segundos. 5 segundos. Esto nos retrasará un poco. Posición de la bomba segura. ¡Suscríbete! Los atacantes han localizado una bomba. ¡Protéjanla! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy recargando! Solo está vivo uno de los atacantes. Vistazo activado. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Sigue.